Este youtuber hizo una transmisión en vivo falsa para cubrirse y asesinar a su novia embarazada, según las acusaciones. El 18 de diciembre de 2022, Natalie McNally, que estaba en su cuarto mes de embarazo, fue asesinada brutalmente en lo que los abogados llaman un sofisticado y calculado plan a sangre fría. Stephen McCullough, el padre del bebé, fue quien llamó a la policía después de alegar haber encontrado una escena sangrienta en la casa de Natalie, ubicada en un hermoso barrio en el norte de Irlanda. El cuerpo de Natalie había recibido 18 puñaladas, muchas de ellas en su vientre. McCullough fue arrestado como sospechoso, pero lo liberaron a las pocas horas, porque era youtuber y en su canal tenía una transmisión en vivo de 6 horas en las cuales había jugado al GTA Vice City. Dentro de esas horas se había cometido el asesinato. Curiosamente, el vivo se llamaba Noche Violenta de Navidad. Pero algo muy extraño sucedía en esta transmisión en vivo. Si bien Stephen hablaba de corrido, nunca interactuaba con los comentarios. Stephen alegaba durante el vivo que esto se debía a ciertos problemas técnicos que no le permitían ver los comentarios de la gente y por eso no respondía. Pero los investigadores, después de analizar toda la transmisión en vivo, se dieron cuenta de que se trataba de un video pregrabado. Volvieron a arrestar a Stephen y ahí él confesó que había grabado el vivo con anterioridad, pero siguió sosteniendo que él era inocente. Dijo que la noche del asesinato y del vivo falso se había quedado en su casa bebiendo y se había quedado dormido. Sin embargo, las cámaras lo capturaron yéndose de su casa y tomándose un bus hasta lo de Natalie y un taxista asegura haberlo traído de regreso. Después del asesinato, Stephen fue a visitar a la familia de Natalie y fingió olvidarse su teléfono para dejarlo grabando y ver si sospechaban de él. El juicio sigue en la actualidad y aún no se determinó si es culpable. ¿Vos qué opinás?